Sí, los feriantes en sí, el sábado nos han pedido, los compañeros, que se pueda hacer feria el viernes. Entonces, estas solicitudes, nosotros hemos hecho el trámite ya ante la alcaldía, donde el encargado de ferias nos ha dado curso, Luz Verde nos ha autorizado la feria el viernes en Villa Fátima. Entonces, ahora nosotros como feriantes vamos a estar ahí todos con nuestros productos el viernes en Villa Fátima, porque vendemos de todo, de todo vendemos, frutas, verduras, abarrotes, cosas de vestir, comestibles, de todo vendemos. Entonces, nosotros como feria somos conocidos, tenemos clientela donde concurre a hacer sus compras y este viernes le invitamos porque el sábado es censo, o sea que no va a haber nada de actividad, por eso. ¿El lugar va a ser el mismo o se van a abrir otras calles? Sí, el mismo va a ser, la Bolívar, la España, la Oruro, todo eso, lo mismo va a ser, porque nos afecta a nosotros, por eso queremos aprovechar el viernes. ¿Tienen autorización del gobierno municipal? Hemos hecho las solicitudes escritas, donde el encargado de ferias, Adrián Iturre, él ha coordinado con su comité, donde han aprobado ayer. Entonces, ahora nosotros por eso estamos difundiendo en forma pública nuestra feria del viernes en Villa Fátima. Muy bien, muchísimas gracias.